Levi Belfield, con raíces romaníes, nació como Levi Rabbits en Londres el 17 de mayo de 1968 y creció en una propiedad de protección oficial en el suroeste de la capital inglesa, junto a dos hermanos y dos hermanas. Cuando tenía solo 10 años, su padre Joseph murió de leucemi. Levi estudió inicialmente en la escuela secundaria Forge Lane y luego se unió a la escuela secundaria Rectory, en Hampton. Más tarde se matriculó en el Feltzham Community College. Trabajó como portero de un club nocturno durante un tiempo, antes de abrir su propio negocio de abrazaderas de ruedas en West Drayton, al oeste de Londres. Belfield, ahora de 54 años, recibió su primera condena cuando aún era un niño por un robo en 1981 y luego por agredir a un oficial de policía solo nueve años después. Para 2002 tenía un historial de nueve condenas y en total había pasado casi un año en prisión. Su carácter fue descrito como controlador y malvado por la policía y algunas de sus exnovias describieron un patrón de abuso. Supuestamente una vez obligó a una de sus novias a sentarse en un taburete durante toda la noche. Levi a menudo se jactaba de sus crímenes con una de sus novias. Él le dijo que había violado a varias mujeres. Aparentemente, la novia encontró un cuchillo y una revista con las caras de mujeres rubias tachadas. Según los informes, también le dijo que despreciaba a las mujeres rubias y que merecían la muerte. El inspector jefe de detectives, Colin Sutton, de la policía metropolitana, quien dirigió la búsqueda del asesino, dijo Exnovia y madre de dos de los hijos de Belfield, Joe Collins comentó a un periódico local El abuso empeoró con el tiempo y escaló de acusaciones de hacer trampa a violencia física con armas como un mazo de goma y cigarrillos. Belfield tuvo 11 hijos con al menos 4 mujeres. Otra mujer, Millie Dowler, afirmó que estaba embarazada de su hijo cuando fue asesinada. Belfield, eventualmente, se graduaría de cometer los delitos menores de su juventud a los asesinatos más horribles en su edad adulta. El depredador apuntaría exclusivamente a mujeres, con una atracción particular por las jóvenes rubias. En 2018, fue acusado de formar parte de una pandilla de pedófilos que presuntamente acosaba a niñas. La policía decía que él creía que era un regalo de Dios para todos y se enfurecía si las mujeres lo rechazaban, creyendo que no valían nada. Entre los años 2002 y 2004, mató a Millie Dowler, Marcia McDonnell y Amélie de la Grange, además de intentar asesinar a Kate Sheedy. Su primera víctima, pero la última por la que sería condenado, fue Millie Dowler. El 21 de marzo del año 2002, Millie, una niña de tan solo 13 años de edad, se dirigía a su casa con unos amigos de la escuela Headside en Weybridge, condado de Sarway. Millie tomó el tren para regresar a la casa de sus padres en las cercanías de Hersham, pero ese día ella y una amiga se bajaron antes, en Walton-on-Times. La pareja se dirigió a un café para comer algo y a las 3.47 de la tarde, Millie llamó a su papá para decirle que estaría en casa en media hora. A las 4 y 5, las chicas salieron del café y se fueron por caminos separados. La última persona que vio a Millie con vida fue una amiga de su hermana que estaba esperando en una parada de autobús cercana. Más adelante, en la calle del café, había una cámara de circuito cerrado de televisión que nunca capturó una imagen de la colegiala. Pero sí filmó un Daebunexia rojo perteneciente a una novia de Levi Belfield. El cuerpo de Millie no se encontró hasta septiembre de 2002 y las investigaciones arrojaron muy pocos sospechosos. El caso se vio ensombrecido por información errónea y contactos molestos del público, así como problemas de piratería telefónica de los medios de comunicación. No sería hasta 2008 que el vil asesino Belfield sería vinculado al caso a través del automóvil que conducía. En 2010, mientras estaba tras las rejas, fue acusado formalmente por el asesinato de Millie Dowler y fue sentenciado a cadena perpetua al año siguiente por dicho crimen. Menos de un año después, en febrero de 2003, el asesino en serie se cobraría la vida de una joven estudiante que estaba pasando un año sabático. Marcia Louise McDonnell fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente cerca de su casa en Hampton, Londres. Belfield la atacó después de que se bajó del autobús 111 y la dejó desangrada en la calle. Pasó dos días en un hospital antes de sucumbir a las heridas sufridas durante el brutal asalto. La joven de 19 años había sufrido múltiples fracturas de cráneo y tenía sangre alrededor del cerebro. Belfield vendió su Vauxhall Corsa de cinco meses por una cantidad cercana a las 4.500 libras solo seis días después del asesinato. La estudiante francesa Amélie estaba de visita en Gran Bretaña cuando Belfield acabó horriblemente con su vida. La joven de 22 años paseaba por las calles de Twickenham, Londres, cuando el asesino se abalanzó sobre ella. Fue encontrada golpeada en la cabeza con un martillo en la calle el 19 de agosto de 2004 y murió esa misma noche en el hospital. La policía vinculó rápidamente el asesinato con el caso de hacía 18 meses sobre la muerte de Marsha McDonnell. Pidieron información y las ex y las amantes en ese momento de Belfield, Joe Collins y Emma Mills, se presentaron. Se identificó una camioneta blanca cerca de la escena de la muerte de Amélie, la misma camioneta que se vio en el área de la desaparición de Millie Dowler. La policía persiguió la camioneta en sus esfuerzos por capturar al asesino. Finalmente fue arrestado y acusado en 2006 y, según los informes, Belfield confesó haber matado a la mujer francesa mientras estaba en prisión preventiva. Belfield intentó, pero afortunadamente no pudo, matar a Kate Sheedy cuando cruzaba la calle de Eyeworth, Londres, el 28 de mayo de 2004. Atropelló con su automóvil a la entonces joven de 18 años, causándole múltiples heridas y hospitalizándola durante varias semanas. Había pasado la tarde despidiéndose de sus amigos después de su último día en la escuela Gamley House, donde era la directora. Kate perdió sus calificaciones más altas debido al ataque, pero la junta de exámenes le otorgó las notas previstas y se fue a estudiar Historia y Teatro en la Universidad de York. La valiente joven continuaría desempeñando un papel clave para que se hiciera justicia al asesino, testificando en su juicio. El día que fui atacada, estaba celebrando el paso a un momento nuevo y emocionante en mi vida. Me quitaron toda esa esperanza y emoción y pensé que mi vida había cambiado para siempre. Nunca podré olvidar lo que me pasó. Las cicatrices en mi cuerpo y los recuerdos que tengo son algo de lo que nunca me desharé, pero espero poder seguir adelante. El depravado criminal fue declarado culpable de asesinar a Marcia y a Meli, así como del intento de asesinato de Kate el 25 de febrero de 2008 y condenado a cadena perpetua. Belfield también fue acusado de delitos contra otras dos mujeres, pero el jurado no logró llegar a un veredicto sobre ellas. Dos años más tarde, mientras estaba tras las rejas, fue acusado del secuestro y asesinato de Meli Douler. Fue condenado por el asesinato el 23 de junio de 2011 y sentenciado a cadena perpetua nuevamente con la recomendación de que nunca fuera liberado. No fue hasta 2016 que Belfield admitió el asesinato de Meli, así como su violación y secuestro. Actualmente cumple su condena en la prisión de alta seguridad de Franklin, en County Durham. En 2016 se reveló que Belfield se había convertido al islam. El retorcido asesino exigió ser reconocido como Yusuf Rahim luego de su descubrimiento de la religión. Pero una fuente le dijo al periódico Daily Star que la prisión donde está recluido es un hervidero de pandillas. La prisión de alta seguridad de Franklin está gobernada por pandillas y estás en una pandilla blanca, una pandilla negra o una pandilla asiática. Si eres un asesino de niños, un violador o un asesino en masa, la única pandilla que te va a dejar entrar son los musulmanes, pero tienes que convertirte al islam. En mayo de 2022, el diario The Sun reveló que el asesino le había propuesto matrimonio a su nueva novia, a quien conoció mientras estaba tras las rejas. Belfield ha solicitado permiso al Ministerio de Justicia para casarse mientras cumple dos órdenes de cadena perpetua. El exsecretario de Justicia, Robert Buckland, que fue el primero en informar sobre la noticia, dijo que las nupcias en prisión propuestas son increíbles. Millie nunca pudo ver el día de su boda. No puede ser correcto que él tenga la suya. El periódico dijo que está comprometido con una visitante y se arrodilló para proponerle matrimonio frente al personal de la prisión. Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo Se ha recibido una solicitud y se está considerando de la manera habitual. Sin embargo, se entiende que la solicitud de Belfield todavía se está procesando y no se encuentra en ninguna etapa más avanzada. El asesino de 54 años necesitaría el permiso del director de la prisión para casarse en la prisión de hombres de categoría A. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, comparte y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!